Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Perrota, psicóloga, doctora en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Buenos Aires y hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, que es ley en Argentina desde hace muy poco, para pensar por qué la importancia de esta ley y también pensar la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas y como profesionales de la salud. Tendríamos que empezar diciendo que el aborto es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres y personas con capacidad de gestar, porque podría ser también un varón trans quien curse un embarazo, la mayoría de las personas que necesitan recurrir a un aborto se encuentran con condiciones inseguras para realizar ese aborto, porque todavía en la mayoría de los países de la región existen restricciones. Argentina en este momento está siendo uno de los primeros países que legaliza el aborto. Ahora vamos a ver en qué condiciones y en qué situaciones. Uruguay es el otro país que ya tiene legalizado el aborto y el Estado de México, de México capital también. Pero la mayoría de los países de Latinoamérica no tiene legalizado el aborto y entonces las condiciones en las que se realiza el procedimiento suelen ser inseguras, lo cual según la Organización Mundial de la Salud se define como no poder acceder a un profesional de la salud que realiza el procedimiento de manera segura, valga la redundancia, y a los insumos o procedimientos seguros. ¿Esto qué implica? Implica riesgo para la salud e implica riesgo para la vida. No sólo eso, sino que las mujeres y las personas con capacidad de gestar son muchas veces maltratadas, muchas veces no acceden a un servicio de calidad por el estigma que implica llegar en una situación de aborto. ¿Cómo es la situación en Argentina? Existe desde hace 100 años, desde que se escribió el Código Penal Argentino en 1921. En el artículo 89 se establecen cuáles son las causales en las que un aborto, una interrupción de embarazo es legal. Esto desde hace 100 años, pero no siempre se garantizó el acceso. ¿Cuáles son las causales? Riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada o violación. En el año 2012 existió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aclaró cómo interpretar ese artículo. Sobre todo lo que aclaró es que cualquier persona violada, si está embarazada por eso, tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo. Esta es la figura que manejábamos hasta ahora antes de que se promulgara la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué implica lo que dice el Código Penal? Implica el derecho a acceder a un procedimiento seguro de aborto en las situaciones de estas causales. ¿Qué cambia con la ley de interrupción voluntaria? Lo que dice la ley de interrupción voluntaria del embarazo es que solo con la voluntad de la persona embarazada hasta la semana 14 de gestación, eso es suficiente para que acceda a ese derecho, que se garantice el derecho a un aborto seguro. Luego de la semana 14 volvemos a las causales que son más o menos las mismas que ya existían en el Código Penal. Volvemos a algunos motivos por los cuales una persona puede acceder de todas maneras a un aborto seguro después de la semana 14. Digo que es un problema de salud pública en Argentina. Existe un marco legal muy amplio que garantiza los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Yo estoy compartiendo con ustedes en este video y estas ideas porque hace muchos años que trabajo en salud sexual y salud reproductiva y en derechos. Y es muy importante que sepamos que en nuestro país la ley de salud sexual y procreación responsable como inicial, sostenida además por el Código Civil de la Nación y el Código Penal con el artículo que ya les nombré. Todas las leyes que garantizan los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de identidad de género, la ley de anticoncepción quirúrgica, son todas leyes que garantizan los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Por qué digo esto? Porque el primer derecho que es necesario garantizar y que ciudadanos y ciudadanas tenemos que saber que tenemos ese derecho, es el derecho a la información. ¿Qué información? La información sobre cómo vivir la sexualidad de manera segura, responsable, sin riesgo, sin violencia, que es otra ley que no nombré. También en la Argentina tenemos una ley que garantiza y sanciona, garantiza que las mujeres no sufran situaciones de violencia, pero las mujeres igual sufren situaciones de violencia, y entonces sanciona a quienes ejerzan esas violencias en plural, porque no hablamos sólo de golpes y no sólo de femicidios por supuesto, sino de violencia psicológica, de violencia simbólica, de distintas maneras de tratar o tratar mal a una mujer que implican hacerla sufrir una situación de violencia. Negarle información y un método anticonceptivo, y o un método anticonceptivo, o negarle el acceso al aborto cuando es legal, también es violencia, y esa es violencia que a veces ejercen los profesionales de la salud. Y eso también tenemos que saber que en nuestro marco legal argentino está garantizado que no se sufran esas situaciones de violencia, por lo tanto, si ocurran deben ser sancionadas. ¿Qué derechos? Derecho a la información primero. Derecho a la anticoncepción, gratuita, tanto en el sistema público de salud, como a través de las obras sociales, la seguridad social, o de la medicina prepaga. No siempre se sabe esto. Es importante esta información difundirla. Hay campañas de difusión, pocas. Hay programas nacionales y provinciales que funcionan, donde los profesionales de la salud y las profesionales de la salud son quienes llevan adelante estos programas y la atención de las personas. Pero a veces las campañas de difusión son pocas, y no alcanza entonces para que la información llegue a toda la población y la población sepa que tiene derechos y que hay un marco legal que los garantiza. En este caso, hice hincapié en el aborto, en el aborto legal en este momento en la Argentina. Pero en realidad tenemos que poder pensar que para que las personas no lleguen a una situación de aborto, salvo cuando efectivamente sea imposible de impedir ese embarazo no intencional, o cuando esa persona tenga algún problema de salud que implique que ese embarazo podría agravar ese problema de salud y por eso tiene derecho a interrumpirlo. Pero que las personas no lleguen a una situación de aborto por no haber recibido información, o por no haber podido usar un método anticonceptivo porque no tenían acceso a ese método anticonceptivo. Es algo que tenemos que pensar y que reflexionar acerca de la responsabilidad de cada una y cada uno, para poder garantizar el acceso a la información y el acceso a la anticoncepción. Y en todo caso, el acceso al aborto solo cuando fue imposible garantizar lo primero, o hubo, por ejemplo, una situación de violación y entonces igual ocurrió un embarazo. Y esto es importante también pensarlo y saberlo para niños, niñas y adolescentes. Quiero decir, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, decimos. ¿Qué significa? Cada persona tiene derechos, no importa la edad que tenga. Y en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, todas las personas tenemos los mismos derechos, lo cual no significa que seamos iguales. Las personas somos diferentes, pero la equidad implica que tenemos el mismo derecho a acceder a la información, a los insumos y a las buenas prácticas. Entonces, también acompañar a las adolescentes y a los adolescentes en el inicio del ejercicio de su sexualidad, para que conozcan, para que tengan información, para que accedan a la atención en salud, para que accedan al método anticonceptivo, para que tengan, puedan llevar adelante una vida sexual saludable, placentera, porque el placer también es un derecho. y sufran la menor cantidad posible de situaciones que marquen su vida porque no son las situaciones que quieren vivir y que la sufran justamente por no acceder a la información, por no tener el acompañamiento de docentes, de padres y madres, de personas adultas que están cerca. Entonces, conozcamos nuestros derechos para saber cómo ejercerlos y para acompañar a otras personas también en ese ejercicio. Bueno, espero que esta información sea de utilidad y seguiremos en otros videos. Gracias. Suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.